El equipo de Real Betis de la Primera División de España confirmó su segundo partido amistoso en territorio mexicano, el cual será contra Querétaro el próximo 24 de julio. A través de sus redes sociales, el club ético que tiene entre sus filas a los futbolistas mexicanos Diego Lainez y Andrés Guardado, informó que el choque se efectuará en la cancha del Estadio La Corregidora, en punto de las 20 horas, tiempo del Centro de México. 6 de cada 10 accidentes son por fuga de gas. Producto Starpa le ofrece un detector de fuga de gas. Proteja a su familia por tan solo 599.